Deseo pases feliz tu cumpleaños, de pleno gozo llene Dios tu corazón. Que sientas en tu ser completa dicha y que sepas retener su santa unción, del cielo te vendrán mil bendiciones. Y las caricias del eterno salvador, de gozo llene Dios todos tus días. Que seas feliz, toda la vida es mi oración. Que seas feliz, toda la vida es mi oración. Que seas feliz, que seas feliz en vuestra oración.